Representantes del Cabildo, de la Gomera y del Ayuntamiento de Agulo mantenían una reunión en el municipio para abordar inversiones y establecer líneas de cooperación de cara al futuro entre las dos instituciones. El presidente del Cabildo y la alcaldesa de Agulo también visitaban las obras de acondicionamiento y mejora que se han llevado a cabo en el depósito de agua potable de La Palmita. Bueno, yo creo que la visita es oportuna por varias razones. En primer lugar porque nos va a permitir ver obras, infraestructuras que se han hecho este año y sobre todo también hablar de las que estamos planificando para el próximo ejercicio. Acabamos de ver cómo optimiza mucho los recursos la alcaldesa de Agulo porque en este momento está llevando a cabo inversiones vinculadas al abastecimiento de agua potable en los núcleos de población que siempre los municipios tienen pérdidas, pero ellas sin embargo ven cómo optimiza al máximo un depósito de agua. Estamos también trabajando para ver cómo mejoramos las infraestructuras de las presas que tenemos en toda esta zona. Se impermeabilizó, se arregló por dentro y se hicieron todas las mejoras posibles y se ganó en altura para que el depósito pudiera tener más capacidad. Son con los fondos del FEDECAM y como siempre he dicho, nosotros como municipio pequeño, si no nos apoyamos en los fondos externos de Cabildo o del gobierno de Canarias, nosotros no podemos afrontar este tipo de obra porque para nosotros un euro quizás tiene más valor que para otros municipios donde, aunque estamos en tiempo de no abundancia, es bastante. Y en esa línea vamos a seguir trabajando, haciendo poquito a poco las mejoras, sobre todo nos vamos a centrar en agua, que es el tema principal que nos está agobiando, y en energía alternativa. Gracias. 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 Gracias.